En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En esta última reflexión sobre el tema de la sensibilidad, vamos a dar algunas sugerencias concretas que pueden ayudarnos a formarnos. En nuestra predicación anterior, hablábamos que la formación fundamental está en la carne de Cristo. Mirar a Cristo, mirar el cuerpo de Cristo, recibir el cuerpo de Cristo, adorar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, llenarnos de la misma unción que recibió el cuerpo de Cristo, es decir, la unción del Espíritu de Dios. Eso es lo fundamental en la formación de la sensibilidad. Pero luego hay algunas sugerencias que pueden darnos como pasos concretos. La primera, van a ser como unas siete, ocho. La primera es reconocer nuestra propia sensibilidad y reconocer que hay aspectos positivos y aspectos negativos en nuestra sensibilidad como está hoy, como está en este momento. O sea, uno tiene que partir de la realidad de lo que tiene y de lo que es. Mi realidad es esta, esto es lo que yo tengo. Como ya hace varias predicaciones que hablamos de lo positivo, recordemos algunos de los elementos positivos para que tú los puedas detectar dentro de tu propia sensibilidad. Por ejemplo, la empatía, la compasión, el leer los signos de los tiempos, el detectar la presencia de Dios, el experimentar dolor por el pecado, tanto el pecado propio como el pecado ajeno, el pecado del mundo, el poder expresar la gratitud, la alabanza. Eso es parte de la sensibilidad y es algo muy bello. Entonces, todos estos son elementos positivos y es bueno que tú te leas con sencillez, con sinceridad y reconozcas si estos elementos están en ti y que los mires con gozo, los mires con gratitud, los mires con esperanza porque son siembras de Dios, son siembras de Dios en tu vida. Y si tú tienes de esto que hemos mencionado como positivo, dale gracias al Señor y considera esta siembra de Dios en mi corazón y por consiguiente es un punto de partida para mi futuro. Dice esta primera recomendación que también hay que tener en cuenta los aspectos negativos. Recordemos entre los aspectos negativos para que tú los busques, los detectes dentro de ti misma. Por ejemplo, el tomar todo como personal, acuérdese la niña esa que creía que el obispo hizo todo el discurso para dirigírselo a ella. El victimizarse, el estar dando vueltas en la cabecita todo el tiempo en torno a mis problemas, mis cosas, cómo me siento. Hay gente que se pregunta mucho cómo se siente y cómo me siento y cómo me siento y luego cómo me paro. Y bueno, entonces está uno girando en torno a sus propias sensaciones y no se da cuenta de que está realmente lleno solo de sí mismo. Y nuestra vida no es llenarnos de nosotros, nuestra vida es llenarnos del Espíritu de Dios. De modo que se pueda decir en nosotros lo que dijo San Pablo, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Bueno, otro elemento negativo que hemos mencionado es cuando uno se estanca en las relaciones interpersonales porque ya uno tiene etiquetas bien, bien pegadas en la frente de toda la gente. Esta es amiga, 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 enemiga, enemiga, indiferente, enemiga, indiferente, amiga, amiga, indiferente. Entonces uno ya tiene una cantidad de etiquetas. Si tú sientes que tú eres la etiquetadora por excelencia, quiere decir que eso es mal, eso no es bueno, eso no te sirve, eso no es parte del Evangelio. Así no es como obra de Dios. Entonces, si tienes eso, pues, check. Entonces ya sabes, esto es parte de lo que yo tengo. Y cómo hay que mirar los aspectos negativos. Trabajo pendiente, tengo que trabajar en esto, tengo que pedir ayuda en esto, tengo que pedir sanación en esto, tengo que orar sobre esta situación. Luego, los refugios afectivos. Ya lo hemos dicho muchas veces, obviamente que nosotros amamos, y es muy importante amar, amar, y amar con dulzura, con delicadeza. Pero cuando empiezas a formar esos círculos, y en esos círculos aparece la palabra exclusividad, ahí hay peligro, ahí hay peligro, por ahí no es. Entonces, si tienes esa tendencia a esos círculos cerrados, esas relaciones cerradas, con hombres o con mujeres, con personas de tu familia, con amigos, con gente del apostolado, con hermanas de la misma comunidad, atenta a eso. Esa sensación de estar apegada a experiencias pasadas, como quien dice, eso sucede a veces, ¿no? Como que en el grupo en el que yo estaba, sí había Espíritu Santo, en el movimiento en el que yo estaba, sí había Espíritu Santo, allá sí se sentía Dios, aquí no se, no se siente. Esa nostalgia del pasado, esa es una sensibilidad desordenada. La rebeldía, ese nadie me comprende. Aquí todas son iguales, menos yo. Yo soy un caso aparte, soy totalmente distinto. A mí me pasan cosas que no le pasan a nadie, a nadie le ha pasado nunca en la historia de la humanidad, le ha sucedido algo como esto. Y a uno se le olvida que uno es parte de una fila. Entonces la gente que dice, yo realmente, nunca a nadie le ha pasado eso. ¿Usted asegura que nunca a nadie le ha pasado eso? Sí. Por favor, métase en la fila a los que dicen que nunca a nadie le ha pasado. Y usted está en la fila a los que piensan que nunca a nadie. Mire, prácticamente cualquier tentación, hasta las más asquerosas que usted haya tenido, cualquier heroísmo que usted quiera tener, todo ya lo han tenido otras personas, todo ya lo han tenido. O sea, por favor, en este momento dicen que estamos en 7 mil millones de personas en el planeta Tierra. Se calcula que a lo largo de la historia de la humanidad sobre este planeta han vivido entre 14 y 15 mil millones de personas en total. 15 mil millones de personas, sí, 15 mil millones de personas. Eso es bastante gente. Bastante, bastante gente. Entonces, nosotros no somos especiales en el pecado. Recuerda, somos especiales en la santidad. En eso sí. En eso sí, porque Dios quiere escribir una historia de amor única contigo. Tú eres una historia única de su amor. Eres una obra preciosa. En lo que son pecados, tentaciones, problemas, hay muchas filas. Y a veces uno tiene que hacer varias filas al tiempo porque uno pertenece a varias filas. Igualmente, el capricho, los caprichos. Si te consideras una persona caprichosa, que es algo muy frecuente hoy en día por la mala educación que se recibe en las familias, por la mala educación que se recibe en la mayor parte de los colegios, somos gente caprichosa. Todo eso es necesario detectarlo. Entonces, la primera sugerencia es un autodiagnóstico. Un autodiagnóstico donde tú mires un poquito de elementos positivos, elementos negativos. Segunda sugerencia. Mírate en el espejo de otros comportamientos. Por ejemplo, si tú ves, no sé, estás en un apostolado o lo que sea, y tú te encuentras por ahí alguna niñita así, caprichosa, tal vez no con tus caprichos, pero tú la ves y tú dices, así era yo o así soy yo. Mírate en otros espejos. Mírate en esas personas. En el fondo es parte de lo mismo que hemos dicho de entrar a la fila. Mírate en esas realidades, en esas otras realidades de otras personas. Sí, tú eres única, nadie lo duda, pero ten en cuenta que tus defectos, pecados, tentaciones, ya lo hemos dicho, son muy repetidos. Entonces, procura encontrarte en las historias de otras personas. Procura descubrir que en esas otras personas también sucede lo tuyo. Esto vale no solamente para gente viva, gente que está hoy en este planeta, sino también en las historias de los santos. Qué bueno cuando tú estás leyendo historias de santos, leer algo y decir, oye, lo que le pasó a este hombre o a esta mujer, es lo mismo que me pasa a mí. Mírate en otros espejos. Eso hace muchísimo bien. Ya sea que tengan un desenlace positivo, que es lo que uno siempre desea, o que haya un desenlace negativo, verse en esos espejos ayuda muchísimo. Cuando te ves en otro espejo, también ves cómo Dios extiende su mano, cómo Dios da su auxilio a tantas personas. Entonces, por ejemplo, uno tiene un carácter fuerte y líder, y uno mira una vida como la de San Ignacio, y entonces uno dice, me identifico con muchas cosas de él, y Dios hizo de él un santo. O tú ves una persona, tu tendencia es la misericordia, la compasión, el servicio. Realmente te mueve, se te conmueven las entrañas ante el dolor de las personas. Te encuentras con la historia de un San Camilo, San Camilo de Lelis, el gran santo del cuidado de la salud, junto con San Juan de Dios. Tú miras a San Camilo de Lelis, y tú dices, me identifico con él, ¿cómo Dios toma a esta persona? Prácticamente para cada aspecto positivo que tú tengas, hay algún santo. Para cada aspecto de combate que tú tengas, o sea, aspectos como negativos, que son como aspectos de combate que tú tengas, hay algún santo. Conocer vidas de santos, acercarnos a las vidas de los santos, siempre es útil por muchas razones, y aquí tienes otra. Porque eso te ayuda también a mirarte en espejos, a mirarte en espejos. Se dice que este antiguo filósofo, este antiguo pensador de la China, el hombre Confucio, el hombre Confucio decía que que un hombre sabio, cuando ve un defecto en otra persona, se corrige a sí mismo. Esa es una frase muy bonita. El hombre sabio ve un defecto y se corrige. Y qué bueno que tú seas esa persona que ve un defecto y se corrige. Es decir, busca en ti. Busca en ti el defecto que tú descubres en la otra persona. Además hay una ley, una ley psicológica que la ha dicho mucha gente y que yo creo que es totalmente cierta. Esa ley es que lo que más nos fastidian las otras personas es lo que nosotros tenemos. A ver, la digo en orden. Lo que más nos fastidian las otras personas es lo que nosotros padecemos o quisiéramos tener. Esa es una ley psicológica interesante. Les invito a que la copien. Por supuesto, ese pensamiento no es mío. Lo que más nos fastidian otras personas suele ser lo que estamos padeciendo o lo que quisiéramos tener. Curioso que se den esos dos extremos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cierta tendencia arrogante, ¿qué es lo que más me va a fastidiar de otra persona? Pues que sea arrogante. Porque la arrogancia de esa persona llena todo el salón y no le deja espacio para mi arrogancia. Entonces, uno tiene fastidio de lo que uno mismo está padeciendo. Usted padece de una enfermedad que se llama arrogancia. Usted está padeciendo de arrogancia. ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pues sí, usted está padeciendo de arrogancia. Pero, usted no descubre su arrogancia. Usted descubre la arrogancia de otros. Usted sabe que todo pecado es expansivo, ¿no? El pecado es expansivo. ¿Por qué? Porque el demonio finalmente trata de usurpar la creación de Dios. Esa es la razón última por la que el pecado es expansivo. Entonces, como el pecado es expansivo, expansivo, entonces usted entra a un salón donde hay una persona arrogante y la arrogancia de esa persona no le deja espacio a usted. En otras ocasiones, lo que a usted le fastidia de otra persona es lo que en el fondo usted quisiera tener. Entonces, usted ve a una persona que es que es súper vanidosa, súper, pero súper vanidosa y digamos, tiene razón para ser vanidosa porque es una persona muy atractiva o porque se roba todas las miradas y es de estas personas que saben lo que tienen en el sentido de que saben que son atractivas, saben que todo el mundo las está viendo y entonces se convierten así como en la estrella de la reunión, la estrella de la fiesta y roba toda la atención y en el fondo usted se siente mal por esa persona pero ¿por qué? Porque usted quisiera ser la persona que roba toda la atención. Usted quisiera que las miradas no estuvieran sobre ella sino sobre usted. Usted quisiera que la persona que brillara no fuera ella o él sino usted. entonces esa ley psicológica es muy importante le sirve a uno muchísimo o sea yo la he verificado tantas veces en mi propia vida que ya finalmente me da esa risa y digo pero qué cantidad de heridas y llagas y defectos que yo tengo es una cosa que a mí me impresiona mucho. miren yo les puedo asegurar si no es el 100% es el 99% de todos los defectos que yo haya criticado son defectos que o yo tenía activamente o de alguna manera yo quería tener porque uno también quiere tener defectos ay como así no, no me diga eso si yo soy religiosa yo amo a Dios yo quiero seguir a Cristo yo invoco el Espíritu Santo hay defectos que uno quiere tener hay defectos que uno pero como así por supuesto uno no quiere el defecto como defecto sino uno quiere las cosas buenas que tiene ese defecto por ejemplo la chica esa súper vanidosa súper sexy pero esa chica que es súper vanidosa y súper sexy tiene la atención de todo el mundo todo el mundo la mira todo el mundo la quiere todo el mundo la admira todo el mundo quiere sacarse fotos con ella y ella es así súper vanidosa y uno quiere ser vanidoso ¿por qué uno quiere ser vanidoso? realmente uno no quiere el pecado pero uno sí quiere lo que trae el pecado o sea uno quisiera por ejemplo en el caso que estoy describiendo uno sí quisiera robarlas de la atención como roba la atención esa mujer entonces ese es el caso entonces uno tiene uno tiene que verse en el espejo de otros comportamientos y tiene que reconocer lo que hay de uno en esas otras personas esto también significa algo algo muy bonito y eso muy bonito es que a medida que vamos avanzando por misericordia vamos avanzando en el camino del Señor nos vamos volviendo mucho pero mucho más comprensivos mucho más compasivos mucho más mucho más misericordiosos porque es que la mayor parte oiga esto la mayor parte de nuestra falta de misericordia es por la ley psicológica que les dije yo como voy a tener misericordia de la chica vanidosa si en el fondo yo quisiera ser la que roba las miradas como ella roba las miradas yo como voy a tener misericordia yo no voy a tener misericordia de ella porque en el fondo yo quisiera ser ella en el fondo yo quisiera que me trataran así que me hablaran así quisiera ser ella ahí no voy a tener misericordia pero a medida que uno se va conociendo a sí mismo que es parte de lo que estamos diciendo aquí a medida que uno se va conociendo a sí mismo y a medida que Dios va haciendo una obra de purificación en uno, va entrando una misericordia y va entrando una capacidad, una capacidad de amor, de comprensión. De nuevo les estoy hablando de algo que yo he experimentado. Mi temperamento y manera de ser no era, no eran realmente para nada de misericordia. Especialmente pues en mis primeros años mi papá siempre hablaba de mi mal carácter y de bueno una cantidad de efectos que yo tenía y seguro que mucho de eso queda. Pero lo que quiero destacar es toda la obra que Dios ha hecho y cómo me ha ido cambiando y cómo muchas cosas que yo sentía que me resultaban insoportables y fastidiosas. Es que no puedo, no puedo. Y luego uno va descubriendo que uno mismo cambia y que uno logra, pero no es uno, es la transformación que Dios hizo en uno. Uno toma una actitud muy diferente. Además uno se escandaliza menos. Porque es que muchas veces detrás del escándalo está el fastidio y detrás del fastidio está la ley psicológica que te dije. Es decir, cosas que o uno tiene o uno quisiera tener. Eso hay que describirlo. Detrás del escándalo está el fastidio y detrás del fastidio muchas veces hay deseos escondidos. Debajo del escándalo está el fastidio. Debajo del fastidio está el deseo escondido. Uno tiene deseos escondidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios empieza a sanar el deseo escondido, Dios te va quitando el fastidio y Dios te va quitando el escándalo. En la Biblia hay una persona que nunca se escandaliza de nada. Se llama Jesucristo. Jesucristo nunca se escandaliza de nada. La peor miseria moral no le causa escándalo a Cristo. Le causa amor, comprensión. Él se doblega, él se abaja. Pero él nunca se escandaliza. Por favor, amemos a Jesús. Amemos la manera de ser de Jesús. Nunca se escandaliza de nada. Puede aparecer el peor endemoniado. Nunca se escandaliza de nada. Aparece la prostituta, la que todo el mundo sabe que es la prostituta del pueblo. Nunca se escandaliza de nada. Está el peor publicano, el hombre más codicioso, el que le arruinó la vida a todo el mundo. Nunca se escandaliza de nada. ¿Cuál es el secreto de Cristo? Aquí lo estamos develando. ¿Qué tal es? Aquí estamos develando el secreto de Cristo. Es que acuérdate, debajo del escándalo suele haber el fastidio. O fastidio rechazo. Y debajo de ese fastidio rechazo lo que muchas veces hay es un deseo. Un deseo implícito, un deseo escondido. Pero cuando Dios te sana de esos deseos escondidos, cuando Él se muestra como tu tesoro, cuando empieza Dios, que Dios lo hace, Dios lo hace, Dios empieza a ponerle orden a tu sensibilidad, a tu carne. Tú empiezas a experimentar una paz y una compasión y empiezas a sentir que nada, nada te escandaliza. Atención. Nada te escandaliza no significa nada te duele. Nada te escandaliza no significa que nada te importe. Todo nos importa. Somos sensibles, como Cristo. Todo nos importa, todo nos duele. Pero una cosa es dolerse y otra cosa es escandalizarse. El que se escandaliza está huyendo, como el que huye de un animal feo. Apareció, qué me fastidia, intento apartarme de ese animal. No. Ese es el escándalo. El escándalo produce distancia. La compasión produce cercanía. Entonces me duele. Cristo ve a la prostituta del pueblo y le duele, le duele. Por eso la trata con esa delicadeza. Por eso ese amor tan dulce, que es amor sanador para esa pobre mujer. Cristo trata con un amor dulce, dulce, muy dulce a esa mujer. Porque Cristo está compadecido. Cristo no está escandalizado. Cristo está compadecido. Cristo se compadece. Cristo está compadecido. Y nosotros, siguiendo el paso de Cristo, siguiendo este camino de vernos en los espejos, aprender a conocernos y sanarnos, vamos dejando tanto escándalo y tanto aspaviento. Y vamos descubriendo el, vamos descubriendo la compasión. Se lleva una vida mucho más tranquila, una vida en una paz mucho más profunda. Más sugerencias. Tercera. Esto suena raro. A ver cómo, cómo, cómo lo puedo decir. Espíritu Santo, ayúdanos. Practicar la empatía racional. Vamos a explicar ahorita eso. Practicar la empatía racional. Sugiero que ponga la palabra racional entre comillas. La vamos a explicar ahorita. Practicar la empatía racional unida a la misericordia real. Probablemente la palabra real es bueno ponerla también entre comillas. Y vamos a explicar esta frase. Que es muy, muy buena para educar la sensibilidad. Misericordia real. Vamos a tratar, vamos a tratar de explicarlo. A ver, ¿qué es empatía racional? Usted vaya pidiendo Espíritu Santo mientras aquí estamos hablando. Usted está escribiendo, está atenta y está pidiendo Espíritu Santo y yo también. Mire, ¿qué es empatía racional? Usualmente la empatía pertenece más al mundo de los sentimientos. O sea, por ejemplo, yo veo una persona que está sufriendo y con el solo ver que la persona la está pasando muy mal, está mal. Ya eso me produce un sentimiento. O sea, usualmente la empatía, como esa conexión emocional, pues mira lo que dice la palabra, conexión emocional. Es más de emociones, ¿cierto? Es más de sentimientos. Usualmente la empatía es más de sentimientos. Pero hay veces que la empatía racional no sale, no sale, no surge. Una de las razones por las que no surge es por lo que antes decíamos del fastidio. Por ejemplo, una persona a la que usted le tiene fastidio, porque usted siente que es una persona muy pedante, o es una persona muy egoísta, o es una persona muy vanidosa, todo lo que usted pueda decir de otra persona. A usted le cuesta mucho trabajo sentir empatía de esa emocional, sentir empatía emocional por una persona si usted no la va a tener. Usted no va a tener eso porque a usted le tiene fastidio. Y resulta que uno de los muchos problemas del escándalo y del fastidio es que bloquea la empatía. Usted siente fastidio de una persona y usted no siente compasión de esa persona. Probablemente estas palabras le suenan un poco lejanas porque usted se considera una persona que es compasiva y que es sensible. Pero yo le puedo asegurar que todos tenemos personas a las que consideramos tan dañinas, tan fastidiosas, que no sentimos ninguna empatía por ellos. Eso nos pasa a todos. Voy a dar ejemplos típicos de personas por las que uno no suele tener ninguna empatía. La gente que le hace daño a los inocentes. Por ejemplo, piense usted la gente que distribuye droga en los colegios. Tratar de sentir empatía por una persona que está induciendo la droga en niños, en adolescentes, uno no siente, uno usualmente no siente empatía por esas personas. Porque uno siente tanta rabia, tanto fastidio por el daño que están causando que uno no siente empatía por esas personas. Uno no suele sentir empatía por las personas que son hipócritas, las personas que son aduladoras o como se dice vulgarmente en este país, lambonas. Una persona lambona, una persona hipócrita, uno no suele sentir empatía por esa persona porque uno sabe que esa persona tiene su propia agenda, tiene su propia ambición, está tratando de escalar, está tratando de ser la importante, está tratando de ganar puestos. Y uno no siente empatía por esa persona. Entonces uno mira, por ejemplo, a ese cura adulador que siempre está ahí, ahí al pie del obispo, le llevo el maletín, le llevo, ¿qué más le cargo? Si quiere montarse aquí, sube ese monstruo. Y uno no siente, uno no siente empatía por esas personas. Uno siente una especie de fastidio, una especie de asco y uno dice ojalá, ojalá se le suba al obispo y se le caiga, se le caiga. O sea, todos tenemos gente por la que no sentimos empatía. Muchas mujeres sienten un gran fastidio hacia otras mujeres cuando las ven exhibicionistas, cuando las ven, como se dice de nuevo con un poquito de lenguaje fuerte, mostronas. Entonces muchas mujeres cuando ven a otra mujer que está así medio exhibicionista, sea en internet, en redes o en la vida real, no siente empatía. Más bien siente como un fastidio, algo así como, como tú nos estás haciendo daño al resto de las mujeres por tu manera de ser, por tu falta de pudor, por tu exhibicionismo. Nos estás haciendo daño a todas. Estos son solo algunos ejemplos. Lo que te quiero decir es que todos tenemos gente por la que no sentimos ninguna empatía. Todos tenemos gente. Y los ejemplos, la lista podría seguir. Por los terroristas, en algunas personas es por los paramilitares, en otras personas es por el político corrupto, en otra persona es por el sacerdote abusador. Hay gente que no siente ninguna empatía. O sea, ¿qué empatía se va a tener con un monstruo de esos que le dañó la vida a mucha gente y que era un cínico y que logró tapar su perversión durante tantos años? ¿Por qué voy a tenerle empatía a ese señor? Al contrario, que se hunda y que le caiga el peso de la ley encima. Entonces, queda clara la idea. Todos tenemos personas por las que no tenemos la empatía real, la empatía de emociones. Pero existe otra cosa que se llama empatía racional y esa es la que estamos mencionando aquí y es la que hay que practicar. La empatía racional, la empatía racional, el primero en practicarla fue nuestro señor Jesucristo. Y le voy a mostrar un pasaje que yo espero que a usted le sacuda tanto como me sacudió y me sacude a mí. Se trata de la pasión de Cristo. En la pasión de Cristo Él hace una oración Por los mismos que lo están crucificando Usted ya sabe cuál es la oración que Él hace Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen La palabra clave De esa oración De nuestro amado Señor La palabra clave de esa oración Es la palabra ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen Esa palabra es muy importante Podemos decir que Cristo Buscó una razón Para compadecerse de ellos Por eso hablamos de empatía racional Cristo Buscó una razón Para compadecerse de ellos Entonces Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Vamos a definir la empatía racional de la siguiente manera Empatía racional igual Reflexión Por la que buscamos Un motivo Para compadecernos Reflexión Por eso es racional Reflexión Por la que buscamos Un motivo Para compadecernos De aquellos Que nos hacen daño Que nos fastidian Que nos fastidian O que creemos despreciables Reflexión Por la que buscamos Un motivo ¿Motivo para qué dijimos? Para compadecernos De Quien nos hace daño Quien nos fastidia O quien nos parece despreciable Por ejemplo La persona Lo que les decía La típica mujer exhibicionista Lo que la gente dice Pues son palabras feas todas Pero que vamos a hacer Es que es una loba Una zorra Son palabras que indican Un desprecio Un gran desprecio Hacia esa mujer Esa zorra Bueno Esa zorra O sea Lo que ella me produce No es simpatía Es una zorra ¿Cómo me va a producir Empatía a una zorra? Pero Yo busco Yo reflexiono Reflexión Por la que yo ¿Cómo fue que dijimos? Reflexión por la que Buscamos un motivo Para compadecernos La empatía racional Existe Cristo la practicó Entonces yo siento Que una persona Es pedante Me fastidia Uy Es que es un saco De soberbia Y una petulancia Y cree que es lo único La última Coca-Cola Del desierto Que fastidio Esa persona No me produce Empatía Pero si yo quiero Educar mi sensibilidad Yo no puedo Quedarme Con una sensibilidad Espontánea Por favor Eso también Hay que escribirlo Y hay que escribir Muchas cosas Si quiero educar Mi sensibilidad No puedo Quedarme Con la sensibilidad Espontánea Por favor Espontáneamente Que podía sentir Cristo Frente a una persona Que lo azota Frente a una persona Que le descoyunta Los brazos Y le destroza La piel Y sus manos O sus brazos Con un clavo Que se puede sentir Hacia esa persona Solamente rabia Y probablemente odio Eso es lo que Espontáneamente Eso es lo que La carne da Pero aquí estamos En la educación De la carne Y ese es uno De los problemas Que tenemos hoy Que hay una Sobreestimación De lo espontáneo Que se expresa En frases Como no me nace No me parece A ti nunca Te van a hacer Empatía Por el que te está Crucificando A ti nunca Te van a hacer Compasión Por el que te hace daño A ti nunca Te van a hacer Misericordia Por aquel A quien tú Le dijiste Algo muy tuyo Y te traicionó La confianza A ti nunca Te van a hacer Empatía Por esa persona Nunca O sea que Esta frase Que ustedes Han escrito Es clave La sensibilidad No se educa Espontáneamente Tú te acuerdas Que en varias charlas Hemos hablado Del problema De la sensibilidad Silvestre Te acuerdas Que hemos usado Esa expresión Silvestre Que es Silvestre Es lo que no ha sido Cultivado Lo que no ha sido Educado La sensibilidad Silvestre No sirve No sirve Porque la sensibilidad Silvestre Solamente busca Quedarse Con lo que le agrada Con lo que conecta Y a uno No le gusta Mucha gente Y hay gente De la que uno Tiene auténtico Fastidio O desprecio No es que es una zorra Entonces yo Que voy a sentir Así a esa vieja Y así dicen Va a sentir Así a esa vieja Esa vieja zorra Bruja debe ser Entonces Ahí no va a haber Ninguna empatía De un modo silvestre De un modo Espontáneo Ahí nunca va a haber Sensibilidad Recta Por eso Hemos dicho En todas estas Predicaciones De la sensibilidad Hemos dicho Nadie Puede hacer Por ti Esta tarea De la que estamos Hablando Como servidor De ustedes Como sacerdote Como predicador Yo puedo hacer Sugerencias Es lo que estoy Intentando hacer Esa es la palabra Que tenemos ahí Desde hace días Yo puedo hacer Sugerencias Pero son eso Sugerencias La única persona Que puede educar Tu sensibilidad Eres tú Y uno tiene que Ponerse en esa tarea Y una parte De esa educación Es la empatía Racional Por favor Por favor Léame otra vez Como es la definición De empatía Racional Que usted escribió Buscamos un motivo Buscamos un motivo Reflexión 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 por la que Buscamos un motivo ¿Qué fue lo que Hizo Cristo En la cruz? Esto Esto Que están leyendo Ustedes Cristo buscó Un motivo ¿Cómo puedo hacer? Bueno Yo hago Describo la cosa Así Pero no quiere decir Que eso fue lo que Sucedió exactamente En el corazón De Jesús Sino que yo Lo describo así ¿Cómo puedo hacer Para compadecerme De estos verdugos? Y encontró un motivo No saben lo que hacen Y apoyó su oración Y su compasión En ese motivo No saben lo que hacen Uno tiene que buscar El motivo ¿Qué tipo de motivos Le ayudan a uno Típicamente? Piensa en las circunstancias De esa persona Piensa en la historia De esa persona Yo conocí el caso De un señor Ya mayor Que tenía Un resentimiento Horrible Con su papá Pero feo Una cosa fea Muy dolorosa Tenía un resentimiento Horrible Como tenía Un resentimiento Horrible Obviamente No tenía Nada de empatía Hacia el papá Él veía al papá Como una persona Terca Egoísta Y orgullosa Que además Arruinó a la familia Por unos malos negocios En que se metió Y la ruina De la familia Pues afectó a todos Obviamente Lo afectó a él Como hijo O sea Estamos ante un señor Hasta un caballero Un hombre Con un resentimiento Grande Hacia el papá Y él Miraba siempre Al papá A través de ese lente Mi papá Es un terco Mi papá Es un orgulloso Y por su orgullo Y por su terquedad Miren lo que nos metió A todos Y no podía ver al papá De otra manera Nivel de empatía Hacia el papá Las necesidades del papá Las enfermedades del papá La vejez del papá Nivel de empatía Ya se imaginarán Cero Cero Pero este señor Que les cuento Un hombre casado Tenía una esposa Mujer orante Mujer de fe Y además Mujer muy inteligente ¿Cómo empezó A trabajar esta mujer En el corazón De su esposo Corazón lleno De resentimiento Esto que dice aquí Empatía racional Empezó a trabajarle Por ahí ¿Cómo? Resulta que el papá Del señor Que les cuento El papá De ese señor Fue un hombre Que prácticamente Tuvo que salir De la casa En su adolescencia A dar tumbos Por la vida Él no tuvo Prácticamente No es que tuvo Un hogar disfuncional Es que no tuvo hogar Su vida fue más Disculpen la expresión Más la de un Gamín Que otra cosa Y ese señor Fue el que Con el tiempo Pues es el papá Del señor Que les cuento Entonces la esposa Mujer inteligente Mujer sensible Y mujer de oración La esposa Le hablaba A su esposo Recordándole Oportunamente Pero repetidamente Mira la historia De tu papá Mira que él Lo que él recibió Mira que a él Le tocó Prácticamente Hacerse solo Y casi siempre La persona Que se hace sola Se hace mal Porque el ser humano No está hecho Para autoeducarse Eso puede sonar Muy bonito En las películas O lo que sea Pero El ser humano No está hecho Para hacerse solo Todos necesitamos Consejo Autoridad Y cariño Y el papá Del hombre este No tuvo eso Él le tocó Hacerse solo Y haciéndose solo Pues hizo muchas Cosas buenas Pero también Quedó mutilado Emocionalmente En muchas cosas Entonces la esposa En distintas Conversaciones Volvía Sobre este tema Mujer inteligente Que sabía Cómo hablar De este asunto Sin despertar Demasiadas heridas Ni dolores Ni reacciones Bueno yo conocí A este señor Pues ya adulto Y obviamente Ya casado Y yo ayudé En algo En algo ayudé yo En la parte final De la sanación Yo ayudé En algo En la parte final De la sanación De él Porque la historia Es feliz El hombre Perdonó a su papá El hombre Se reconcilió Con su papá Yo ayudé Pero yo tengo Que ser muy sincero El trabajo grande Lo hizo en primer lugar Dios Y en segundo lugar La esposa ¿Qué fue lo que Aplicó la esposa? Esto La empatía racional No te quedes Solo en que No lo que yo siento Lo que yo siento Yo siento Yo lo que yo siento Eso se llama Sensibilidad silvestre La sensibilidad silvestre No sirve ¿Cómo hago para explicarlo? No sirve Mire Si no hubiera Pecado original Nuestra sensibilidad silvestre Tendería hacia Dios Si no hubiera pecado original Pero hay Si hay pecado original Si hay pecado original Y el pecado original Ha afectado Nuestra carne Y nuestra carne Está torcida Está torcida Nosotros crecemos Torcidos Y si a usted Le ha faltado papá Si a usted Le ha faltado mamá Si a usted Le ha faltado familia Si usted Ha vivido Encerrada En una burbuja De amigos Que piensan Como usted Si usted Ha vivido Encerrada En una burbuja De música La música Que a usted Le gusta Muy probablemente Usted tiene Grandes vacíos Grandes Heridas Grandes Uno ve a la gente Caminando de para adelante Y ve que no se tropiezan Con las cosas Y dice Está bien Pero la verdad Es que muchos De nosotros Llevamos por dentro Muchas cosas El mejor ejemplo Que les puedo contar De empatía racional Que yo creo que Todas lo entienden Es la historia Que les he dicho De este matrimonio Bendita mujer Mujer inteligente Sobre todo Lo que más le admiro Yo a esa mujer Es como ella Sabía hablar Tocando un tema Tan difícil Tan sensible Sin despertar La peor reacción Sino conduciendo Pasito a pasito A su esposo En la línea De la empatía racional La descripción fácil De la O la descripción cortica De la empatía racional Es la frase Ponerse en los zapatos de Esa es la descripción cortica Piensa y ponte En esa situación Piensa y ponte en eso Sobre todo Piensa que ha recibido Esa persona Piensa como ha sido su vida Piensa lo que ha recibido Piensa lo que le ha pasado Piénsalo A partir de ahí Uno empieza A obrar de otro modo Uno empieza A actuar de otro modo Pero la frase completa Dice Practicar la empatía Racional Unida ¿A qué? Si están escribiendo No están escribiendo Hay gente que no está escribiendo Unida a la misericordia real Llamamos misericordia real La misericordia de acciones Haga algo Por esa persona Por la que usted no sentía Empatía silvestre ¿Qué es la empatía silvestre? La empatía silvestre Es la que le nace a uno Espontáneamente O empatía espontánea La puede escribir Haga algo Por la persona Por la que usted no tiene Empatía silvestre O empatía Espontánea Haga algo ¿Por qué es importante Hacer algo? Por ejemplo Tener una cortesía Un detalle especial Para esa persona Por la que usted No tiene ninguna empatía Haga algo No se quede solo pensando Porque está la empatía racional Que es asunto de pensamiento Pero haga algo Como nuestro pobre Señor Crucificado No podía hacer otra cosa Hizo una oración Que belleza Que es Cristo Él no se quedó solo pensando Él hizo algo Pero como lo tenían Así tan atado Lo único que podía hacer Era orar Y oró Haga algo No se quede solo pensando Haga algo Entonces por ejemplo La bendita mujer Esta que les cuento La del matrimonio Una de las cosas Que ella hacía era Vamos a pagar Así dice la gente La expresión me fastidia Pero así dice la gente Vamos a pagar Una misa Por tu papá Entonces ponía Al esposo A que fuera a la misa Por el papá Eso es hacer algo Haga algo No se quede solo pensando Hay que pensar Pero hay que hacer Eso va educando La sensibilidad Cuarta sugerencia Cultivar el examen De conciencia El examen El examen de conciencia Es clave Hace muchos años Muchos años Antes de ordenarme Sacerdote Un sacerdote Me dio Al confesarme Me dio una clave Muy buena Sobre todo Creo que esto Les puede servir Porque veo que Varias de ustedes Están recibiendo El sacramento De la confesión Bendito sea Dios A ver ¿Cómo es una confesión Buena En cuanto Confesión En cuanto Confesión Porque es que a veces La confesión Puede ir unida A otras cosas Por ejemplo Puede ser confesión Más consejería Confesión Más dirección espiritual Pero aquí vamos a hablar De la confesión Como confesión En cuanto Confesión Entonces El consejo De este padre Que me confesó Hace mucho tiempo Fue el siguiente Diga Diga todo Con las palabras Precisas Miren que consejo Tan cortico Diga A ver cuántas palabras son Diga todo Con las palabras Precisas Son seis Palabras Pero es uno De los mejores Consejos Que yo he recibido Para la confesión Lo repito Diga todo Con las palabras Precisas ¿Qué significa Con las palabras Precisas? Ni más Ni menos No le agregue No le quite Para que quede El número siete Que es más bonito Usted puede Escribir el consejo De esta manera Diga todo Pero con las palabras Precisas Ya quedo con siete Palabras Ahora si quedo Más bonito Número siete Número bíblico Diga todo Pero con las palabras Precisas Me parece Que fue el padre Antonio Antonio Lutens Por supuesto Yo no sé Si fue Me parece Mucho Que fue Él El que dijo Le decía A la gente A ver aquí Las mayores Si tal vez Recuerdan eso Las mayores Mayores Bien mayores Me parece Que no era Él el que decía Es que se me confunden Historias Con tantos padres El que decía Digan los pecados No las historias Eso era de Él No le suena A ustedes No Él decía Digan los pecados No el de la vecina No el del esposo No el de lo que pasa Claro Ese consejo Es muy bueno Que no confiese A otras personas Pero yo si le oía A un padre Que decía eso Digan los pecados No las historias Porque hay gente Que se va ¿Cómo? Perdón Muy puntual O sea La idea estaba Pero no Es que yo si me acuerdo De un padre Que le decía A la gente eso Digan los pecados No las historias Porque usted sabe Que hay gente Que se va a confesar Padre En el principio Existía la palabra Dos horas después Y entonces Y entonces Mi bisabuelo Se casó Con mi abuelita Mi bisabuela Digan los pecados En la misma línea Va esto ¿Cómo es la del padre Que yo les dije? Diga todo Pero con las palabras Precisas Las palabras precisas Significa el nombre Que el pecado tiene Los pecados Tienen nombre Diga el nombre El pecado Esta parte De este retiro O sea Este consejo Que estamos dando Le va a fascinar A todos los sacerdotes Porque De lo que más Sufrimos los sacerdotes Sobre todo Confesando mujeres Ustedes me perdonan Que eso no es sexista Es el relato El relato La historia Por eso el padre Ese decía Digan ¿Cómo es? Los pecados No las historias Entonces Entonces Es importante Es importante eso Los pecados No las historias Del pecado preciso ¿Por qué eso Educa la sensibilidad? Esa parte No la hemos explicado ¿Por qué eso Educa la sensibilidad? Porque cuando Uno agrega La historia En el fondo Uno está Protegiendo El ego Protegiendo El ego O sea La historieta La disculpa La justificación Es una cobijita Con la que Usted se envuelve Entonces Si le van a dar rejo Usted se envuelve En su cobija Y rejo Sobre cobija Duele menos Denle duro Que eso ahí no Pero ¿Te acuerdas Esa palabra Que decíamos En la primera O segunda Predicación La santa Desnudez Espiritual Él muere Desnudo En la confesión Sobre todo En la confesión Debemos Practicar La santa Desnudez Espiritual Por consiguiente Eso es lo que Quiere decir El consejo Aquel Diga todo Pero con las Palabras Precisas Sin cubijas Sin protección Con la santa Desnudez Eso Hace mucho bien Y eso educa La sensibilidad Porque allí Donde hay cobija Que proteja Mi ego Ahí no se educa La sensibilidad Ahí no se educa Los rayos Bienhechores De la misericordia Divina Pueden hacernos Enorme bien Pero si nosotros Nos ponemos Un paraguas O un parasol Pues ya no llega Lo mismo Los buenos Exámenes De conciencia Las buenas Confesiones La santa Desnudez En el fondo Es una apertura A que Dios Cambie Lo que tenga Que cambiar En mi vida Cambia Señor Lo que tengas Que cambiar Quita Lo que tengas Que quitar Es darle Absoluta libertad A Dios Para que obre En nosotros Bueno Sexta sugerencia No quinta Creo Quinta Sugerencia Hay que evitar Esto ya lo mencionamos Otra vez El nomadismo Usted sabe Cómo son los nómadas No Los nómadas Que van así De un lado Para otro Evitar el Nomadismo espiritual Cómo es el nomadismo Espiritual Que empiezo a leer Algo de Santa Teresita Me cansó Paso a Santa Brígida De Suecia Está como muy exigente Paso a San Francisco De Sales Demasiada literatura Paso a San Alfonso Como muy riguroso Eso es nomadismo espiritual ¿Por qué el nomadismo espiritual Hace daño Para la Sensibilidad? Porque el nomadismo espiritual Es una manera De mimarte De mimar tu yo Es una manera De quedarte Con lo que es Cómodo Para ti Es estar buscando Tu preferencia Yo tengo tantos pecados Que he cometido Dios ha sido piadoso Conmigo Pero yo creo Que un pecado Que yo no he cometido Es este Del nomadismo Yo soy muy estable Con los sacerdotes Con los que me confieso Yo soy muy estable No me confieso Con un solo sacerdote Pero hay unos pocos Con los que me confieso Yo creo Que yo no he caído En eso Por bondad de Dios Y en términos De espiritualidad Tampoco Yo no sé Pues ustedes ya saben A mí me Llegó esta luz especial Con Santa Catalina Eso sucedió En el año 1985 Yo era novicio Yo llevo 37 años De discipulado Y de amistad Con Santa Catalina Yo no me he movido De ahí Y sigo estudiando Y cada rato Esa mujer Me cachetea Pero yo no me muevo De ahí Yo no me muevo De ahí Yo veo en ella Una madre espiritual Magnífica Y hay cosas Que no estoy De acuerdo Y después Entonces vuelvo Y leo Y sigo Sin estar de acuerdo Y por allá La décima lectura Digo Ah si tenía razón Si tenía razón Ella Cuidado con el nomadismo El nomadismo espiritual Pero por favor Tradicionalmente De nadie Solo de Cristo Pero El hecho de que uno No dependa No quiere decir Que uno esté Brincando Como se dice Popularmente De un lado para otro De un autor para otro De un sacerdote para otro Y eso yo lo estoy viendo En algunos casos hoy Y el resultado Es automático Estancamiento Sexto Énfasis en la oración vocal Esa fue una de las peleas Que yo tuve con Santa Catalina Énfasis en la oración vocal En la obra El diálogo de Santa Catalina Le dice Dios A esta mujer Que toda oración Debe empezar Como oración vocal Yo duré mucho tiempo Entre No entender Y en parte Revelarme Contra esa afirmación Creo que poco a poco He ido entendiendo La sabiduría Que eso tiene Voy a tratar De explicarle Que tiene que ver Con el tema De la sensibilidad Tradicionalmente En la iglesia Se habla de oración vocal Y oración mental Todo el mundo Está de acuerdo En que es más perfecta La oración mental Pero la oración mental Tiene un peligro Muy grande Y es que la oración mental Puede convertirse No en un diálogo Con Dios Ni en una escucha De Dios Sino en un monólogo Donde en el fondo Usted está hablando Con usted O usted está hablando Con una imagen Que usted ha formado De Cristo El Cristo De tu imaginación No es el Cristo No es el Cristo real El Cristo De tu imaginación No es el Cristo completo Y el gran peligro De la oración mental Es darle Demasiada autoridad A la imaginación Esa frase le conviene Dicto El peligro De la oración mental Es darle Demasiada autoridad A la imaginación Yo siempre cuento La historia De una joven Que trabajaba En un convento Nuestro Yo vivía En ese convento Y esta era Una muchacha Relativamente joven Que tenía Muchos problemas Con su familia Concretamente Con la mamá Pero yo no lograba Entender Cómo era la vida De esta chica Porque ella Oraba mucho Era una mujer De oración Pero vivía De pelea Con la mamá Y por lo que Ella me contaba A mí me parecía Que la que tenía Razón era la mamá Y no ella Entonces yo no entendía Cómo era Que ella peleaba Y peleaba Con la mamá Y rezaba Y rezaba Y no era exactamente Que rezara Por la mamá Entonces yo decía Aquí ¿Qué está pasando? ¿Cuál era El diagnóstico? Exceso De oración Mental ¿Qué significa Exceso De oración Mental Lo que usted Escribió Ahorita? Darle Demasiada Autoridad A la imaginación ¿Qué significa Darle demasiada Autoridad A la imaginación? Que yo me empiezo A imaginar A Cristo Claro La imaginación Que yo tengo De Cristo Seguro que tiene Mucho de Cristo Pero no tiene A todo Cristo Entonces yo me empiezo A imaginar A Cristo Y entonces yo empiezo A pensar Por ejemplo En que Cristo Es generoso Es compasivo Es el que acoge A todos Esas tres Características De Cristo Me tienen Profundamente Cautivado Él es generoso Él es compasivo Él acoge A todos ¿Eso es verdad? Claro ¿Ese es todo Cristo? No Ese no es todo Cristo Entonces ¿Qué pasa? Vuelvo a la historia De la muchacha esta ¿Qué pasa con ella? Que ella tenía Su fascinación Por Cristo Y pensaba mucho En Cristo Que es generoso Que es compasivo Y que acoge A todos Mi mamá En cambio Generosa Poquito Compasivo A casi nada Y acoger Solo a sus amigas Pero tú te das cuenta Para dónde va esto A dónde esto va es A que esta mujer Metida en sus pensamientos Ella se sentía Aprobada Por Cristo Pero ¿Cuál era el Cristo Que la aprobaba a ella? El Cristo Que ella tenía En su imaginación Que tiene esas tres características Generoso Compasivo Acoge a todos Entonces El exceso Sobre todo El exceso Prematuro De oración mental Ojo con cada palabra El exceso Prematuro De oración mental Hace que le des Demasiada autoridad A la imaginación Y cuando le das Demasiada autoridad A la imaginación Empiezas a crear Un Cristo A tu imagen Y semejanza Yo me acuerdo Hablando con esta Mujer Yo me acuerdo Que yo le decía Alguna vez Porque ella me contaba Pues de su oración Y su fascinación Por Cristo Y Cristo Y Cristo Y yo Escuchándola Sobre lo que ella Decía de Cristo Me acuerdo Que un día Le dije Oye Pero ese Cristo Se parece harto A ti Ese es el peligro De la Prematura ¿Cómo fue Que vimos antes? Excesiva Esa es la expresión Exceso Prematuro De oración mental El exceso Prematuro De oración mental Hace que tenga Demasiada autoridad La imaginación Y cuando hay Demasiado ¿Cómo es? Demasiada autoridad De la imaginación Empiezas tú A crear un Dios Que te protege Tu sensibilidad Como está Que está de acuerdo Contigo Que no te cambia Que no te cuestiona Ay Dios mío Es que la psicología Humana Es muy complicada Entonces hay que Tener cuidado Con el exceso Prematuro De la oración mental De esto Hablan varios O sea No es solo Catalina La que habla de esto Si usted mira El castillo interior O sea Las moradas De Santa Teresa Ella también va En esa línea ¿En cuál línea? En que yo tengo Que partir No de mi sentimiento No de mi imaginación No de dar vueltas En mi mente Sino tengo que partir ¿De qué? Eso es lo que se llama Oración vocal Entonces ¿Qué es lo que entendemos Aquí por oración vocal? Oración vocal La mejor definición Que yo conozco En este momento Es Oración vocal Es la que yo recibo De la iglesia Y la hago mía Por ejemplo Yo recibo De la iglesia La liturgia De las horas Y la hago mía Por ejemplo Cantando los salmos Yo recibo Yo recibo De la iglesia La coronilla De la misericordia Y la hago mía Recitándola Orando La coronilla La recibo Y la hago mía Esa es la oración vocal Otra Pues el Santo Rosario El Via Crucis En general Las distintas oraciones Y prácticas Y devociones Aprobadas por la iglesia Son Oración vocal Hay que partir De la oración vocal Muy importante La oración vocal Pero entonces Debe quedarse Uno en la oración vocal No No debe quedarse Pero uno Si debe volver Una y otra vez A la oración vocal Porque tú puedes Ir muy muy avanzada En la vida espiritual Y sin embargo En un momento dado Empiezas a dar vueltas Yo conocí un monje Un monje ermitaño Pero no de vuestros ermitaños Sino de otra comunidad Yo conocí un monje ermitaño Que él tenía Su imagen de Cristo No tanto a base De su propia imaginación No tanto a base De eso Sino a base De la imaginación De algunos escritos De personas místicas En particular Ella es Él Porque era un monje Él estaba fascinado Con los escritos De una señora Llamada María Valtorta Estaba así Fascinado Estaba tan metido En los escritos De María Valtorta Que el formador De él Él estaba Con votos temporales En esa época Que yo lo conocí El formador De él En esa comunidad Pero comunidad Hermitaños El formador De él Le dijo No siga leyendo Más de eso Quédese Con la Sagrada Escritura Y el monje Este Que yo tuve Ocasión de visitar Estaba en total Rebeldía Prácticamente En insurrección Contra su formador Porque él Quería seguir Con los escritos De María Valtorta Bueno Yo les voy a hablar Aquí De una manera Personal Ustedes saben Que yo siempre Trato De hablar Solamente Lo que dice Y enseña La iglesia Pero aquí Les voy a dar Una opinión Personal Este es solo Nelson Medina Hablando Como opinión Personal Yo les digo Eviten Los relatos Descriptivos De la vida De Cristo Con todo El amor Y el respeto Hacia gente Que le ha entregado Mucho de su vida A Dios Yo no Recomiendo A Luisa Picarreta Yo no Recomiendo A Ana Catalina Emérica Yo no Recomiendo A María Valtorta Yo no Recomiendo Una película Que se ha vuelto Muy famosa Y que mucha gente Me la recomienda Y la gente dice Padre ya empezó a ver Es una película Que se llama The Chosen Los elegidos The Chosen Estamos viendo The Chosen Ahora que estuve Por ejemplo En ese retiro En Chile Laicos Y religiosos Fascinados Con The Chosen The Chosen Les está hablando Nelson Medina Esta no es la voz De la iglesia Este soy yo Opinión personal No Yo no recomiendo Eso Yo recomiendo La Sagrada Escritura Y las predicaciones De los padres De la iglesia Y de los doctores De la iglesia Eso es lo que Yo recomiendo ¿Por qué? Porque usted Empieza a fascinar Su imaginación Con la película Que dicen Que está muy bien hecha The Chosen Y usted Empieza a imaginar Al Jesús Que aparece ahí Y ese Jesús Empieza a vivir En la cabeza suya Y el problema Que yo tengo Es que yo no sé Si ese es el Jesús ¿Verdad? Entonces por ejemplo En The Chosen Me han contado Porque acuérdense Que yo no he visto Ni un capítulo Espero morir invicto Cuentan ahí Por ejemplo Que muestran A Jesús riéndose O jugando Con los apóstoles O sea Como en un rato De entretenimiento ¿De dónde sacan eso? Pues es que Tenía que ser así Tenía que qué? Tenía que qué? ¿Usted no ha leído La vida del profeta Elías? ¿Usted no ha leído La vida del profeta Eliseo? ¿Usted no supo Cómo fue la vida De Amos? Entonces Tenía que qué? Tenía que nada Tenía que nada Esa es la imaginación De un señor Alguien se imagina eso Y el problema Es que esa imaginación Empieza a vivir Dentro de usted Y usted empieza A rezarle Al Jesús De The Chosen Entonces Si usted descubre Que de repente Empieza a orar En inglés Ahí toca decir Lo perdimos Empieza a orar En inglés Oh my lord I pray to you Tengan cuidado Con eso Tengan cuidado Con eso De verdad Yo le voy a dar Autoridad Al director De The Chosen Para que siembren Mi cabeza La imagen A la que yo Le voy a rezar Ah cuando uno Lo dice así Ya uno dice Ey 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 Cuidado 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 Pero ustedes me dirán Bueno pero Ana Catalina Emmerich Era una gran santa Seguramente que si María Valtorta Una mujer Que algunos Ponderan muchísimo Luisa Picarreta Por favor Luisa Picarreta La divina voluntad Por favor Luisa Picarreta Las horas de la pasión De Luisa Picarreta La gente me pregunta Padre usted para Semana Santa Lee las horas De la pasión De Ana Catalina Emmerich O la pasión de Cristo Según Ana Catalina Emmerich O según Luisa Picarreta No Usualmente yo leo Cuatro autores Mateo Marcos Lucas Y Juan Y es que yo Parto de una base Recuerden que esta parte El retiro es solamente La opinión mía ¿Vale? Esto no es opinión De la iglesia Pero observe Que la iglesia No ha canonizado Ninguna de estas Versiones Ninguna de estas Versiones Está canonizada Incluso si canonizan A esas mujeres Ninguna de esas Versiones Está canonizada Y jamás Serán canonizadas Además Resulta que Las descripciones De Jesús Que nos da Ana Catalina Emmerich No coinciden Ciento por ciento Con las descripciones De Jesús De Luisa Picarreta Entonces Aquí tenemos Un problema Si su merced Resulta Que es fanática De Luisa Picarreta Y yo soy fanático De Luisa De como se llama De María Valtorta Y María Valtorta No coincide Con Luisa Picarreta Usted le está rezando Un Jesús Y yo le estoy rezando A otro Para mí Eso significa Cuidado 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 Pero la sensibilidad De uno Quisiera saber Muchas cosas De Cristo Muchas cosas De Cristo Jesús ¿Cuál era Tu color Preferido? Jesús ¿Cuál era La flor Que más Te gustaba? Jesús ¿Cuál era La talla De tus sandalias? ¿No sería La talla mía? ¿Qué tal Que Jesús Tenía La misma Talla mía? ¿Por qué El Espíritu Santo Quiso Que quedaran Unas cosas Y no Quiso Que quedaran Otras? Ahí hay Una buena Razón Ahí hay Una buena Razón Entonces Yo no Recomiendo Eso Yo no Recomiendo Por favor Cuiden La imaginación Cuiden La imaginación Para educar La sensibilidad Y la manera De cuidar La imaginación Es La oración Vocal El texto Lo que hemos Recibido De la iglesia Eso Eso La conclusión Más importante Con respecto A la oración Vocal Es que La oración Vocal Nos centra En aquello Que es La fe De la iglesia No es Lo que más Me gusta a mí No es lo que más Conecta conmigo No es lo que despierta Un mayor sentimiento En mi corazón Sino que es La fe De la iglesia Y por eso La oración Vocal Supone Un cierto Desprendimiento De nosotros Mismos Y en ese sentido Nos ayuda A formarnos O a formar Nuestra sensibilidad Tenemos que mencionar También la importancia De la oración De gratitud La gratitud Es un ejercicio Que nos permite Reconocer El bien En nosotros Y también Alrededor de nosotros Y uno de los bienes De la oración De gratitud Y de hecho Del solo Decir gracias Muchas veces De eso solo Hay un tesoro Para nuestras vidas Porque al reconocer El bien Que hemos recibido Y al reconocer El bien Que hay en otras personas De nuevo Nuestra sensibilidad Se educa No nos quedamos Únicamente En nuestra conveniencia No nos quedamos Únicamente En nuestros sentimientos O en nuestros gustos Y de esa manera Podemos Adelantar La educación De nuestra sensibilidad Que Dios Nuestro Señor Nos ayude Y que a la luz De la carne de Cristo Del misterio De la carne de Cristo Podamos Responder Con generosidad Con amor Al Señor Quiero recordar Aquí una frase Que no dije antes Aquella frase De San Ireneo Decía San Ireneo Para sus apuntes La carne Refiriéndose A la carne De Cristo La carne De Cristo Es el eje De nuestra salvación Esa frase Es muy importante No la dije antes En latín Se dice muy cortico Caro Cardo Salutis Que significa Básicamente eso La carne De Cristo Es el eje De nuestra salvación Y definitivamente Eso se cumple En este tema De la sensibilidad Volviéndonos Hacia la carne De Cristo Encontramos En él Nuestra salud Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias.